Muy buenas caballeras y caballeros, soy Adrián, estamos en Entre Bocadillos y vamos a hablar de cómics Pues el vídeo de hoy va a ser un poco improvisado ya que he visto que habéis dado mucho apoyo a la publicación que he hecho hoy en Instagram de este Future State, que no es ningún cómic, que es más o menos algunos diseños y que nos cuentan un poco de él y visto ese apoyo me he decidido a grabar el vídeo para enseñaros un poco el contenido de este número que no es un número como tal, es un obsequio que daban y he decidido enseñaros luego un poco para que veáis los diseños si os interesa algo ponéis pausa y lo leéis tranquilamente, que también cuenta un poco los argumentos y así y también aprovecho y os voy a dar mi opinión sin haber leído el evento y luego compararla con una vez haya leído el evento lo voy a llamar evento porque si no no sé cómo llamarlo y para mí es un evento más de DC pues mi opinión antes de enseñaroslo es que cuando lo anunciaron me ilusioné luego cuando fui a comprar algunos cómics por previews y demás me volví loco, me agobié y dije esto es una puta mierda, no sé por dónde empezar, qué leer ni nada así que me decidí a lo que me gusta que es Batman y Wonder Woman ¿Eso acaso no es un coche? ¿En serio? Así que me decidí pues a lo básico que es Wonder Woman y Batman las dos series de cada uno porque aquí tenemos dos series de Batman y dos series de Wonder Woman y me decidí por eso básicamente porque me agobié, dije no sé qué leer y dije pues a lo básico que es lo que me gusta al menos leer cada día y bueno tras leer la revista, llamamos la revista número esta que os voy a enseñar me ha gustado, tengo otra vez un poco de ilusión por el evento y que nos traerá nuevo y demás pero también siento un poco de confusión puesto que no sé cómo va a englobar DC esto en el futuro dentro de sus líneas porque va del 2025 hasta el 2040, depende de la serie, va a estar en una época o en otra o en todas no se sabe muy bien y luego qué va a pasar con los personajes que salen aquí si van a continuar en DC, si no van a continuar en DC algunos sabemos que sí ya, que lo han confirmado, otros que no se sabe y cómo va a pasar el transcurso de los años en DC si va a llegar alguna época, si va a llegar alguna vez a chocar con esto no lo creo, no lo sé, no sé muy bien qué esperar del evento solo que sí que tengo un poco de ganas de leer, por leer algo nuevo por leer historias nuevas, así que no tengan nada que ver con lo que hemos visto o eso espero y la verdad es que estoy ilusionado yo ya os he dicho, voy a leer con esas pero seguramente acabe picando con alguna más y acabe leyendo alguna más cualquier cosa lo vais a acabar viendo tanto en mi Instagram como por aquí seguramente y os voy a decir, siempre lo uso en la lengua, si me gusta o me parece otra tontería más que ha hecho DC otro evento más que no tiene repercusión alguna o así también tengo que decir que todo este evento según he leído es a raíz de Death Metal y yo me estoy leyendo Death Metal dentro de poco lo vais a ver por Instagram y por aquí que os lo voy a traer y la verdad es que es un evento que me ha gustado ha sido muy diferente que Metal podríamos decirlo así pero bueno, de esto ya lo haremos en un futuro y no me quiero enretener más así que vamos a ver la revista número regalo, llamémoslo X, más de cerca pues bueno aquí tenemos ya el número más de cerca como veis la portada ya muestra muchos diseños os les voy a enseñar un poco también que es como portada de estas dobles que salen todos los personajes o casi todos los personajes y la verdad es que es muy bonito y decir que este número lo daba Radar Comics si pedías hace unos meses en el previews algún número de la serie y nada, aquí le tenemos y vamos a ver nos empieza un poco contando que es Future State yo lo paro por si queréis leer algo en algún momento podéis poner pausa y listo ahí se ve mejor un poco la guía de que contiene y aquí ya vemos un poco de que va a ir y que línea temporal va a tener como estamos viendo empieza en el 2025 con la serie de Arkham Knight Bad Girls Batman Superman Batman Catwoman Gotham City vamos, unas cuantas las más clásicas luego en el 2027 va Dark Detective Flash y Teen Titans en el 29 va Shazam luego ya en el 2030 va Aquaman Glass Racer Justice League Dark Metropolis y un poco los Superman ¿vale? así haciendo un poco de repaso lo estaba leyendo porque no no me siento de memoria como veis aquí ya van saliendo algunos diseños de personajes que vamos a ver en la línea algunos sonará este por la serie de Teen Titans y ya seguimos con algunos bocetos que vemos que continúa la línea temporal hasta Black Adam en el 82 2020 y luego ya en los fines de los tiempos The Immortal Wonder Woman pero vamos como veis la línea temporal es larguísima no sé cómo lo van a englobar todo o qué van a hacer pero bueno la verdad es que pinta bien y sobre todo de este número lo que me gusta son los diseños que vamos viendo de personajes y que nos cuenten un poco lo que vamos a ver en la obra luego pasando aquí nos meten ya un poco en Gotham City lo que vamos a ver en Gotham las series que vamos a ver en Gotham tanto de Batman bueno los Batman como Red Hood como Harley y pasamos un poco a lo que van a ser los protagonistas indiscutibles de este evento que son tanto los autores como los dibujantes y aquí tenemos un poco de los que van a participar en él y en dónde van a participar y algunos comentarios que han hecho estos últimos y la verdad es que es curioso leerlo y la verdad es que te motiva para leer el evento seguimos viendo algunos de los looks que van a llegar aquí tenemos a la nueva trinidad puede llamar de alguna forma con el Batman Superman que estamos viendo ya que no es el Superman que conocíamos y lo mismo pasa con Wonder Woman cambia un poquillo un poquillo bastante seguimos con algunos diseños muy chulos aunque tengo que decir que el de Batman así tan soldado tan armadura no me gusta a mí yo soy del Batman clásico y si puede ser gris, azul mola más no sé para mí es el Batman que me gusta y luego aquí tenemos al otro Batman más misterioso que quién será aunque ya se han visto imágenes de él y seguimos un poco conociendo más del evento la verdad es que es un número una revista que está muy chula puesto que te ponen todo en bandeja para leer el evento sin perderte mucho aunque no aclara tampoco mucho seamos sinceros pero la verdad es que te aumenta el hype por leer Future State pero vamos lo que digo es lo que me ha gustado de esto son los diseños que van a tener los personajes y la verdad es que hay algunos muy chulos por ejemplo Natwin me pasa como con Batman me gusta y no me gusta me parece muy armadura por ejemplo Zatanna me mola por ejemplo Red Hood me mola muchísimo el diseño Harley pues la veo más en su línea no no la veo gran diferencia la verdad seguimos viendo más diseños que como digo son chulísimos algunos como Catwoman tampoco es que varíen mucho pero tenemos otros que sí se ven bastante chulos seguimos con nuevos artículos de qué va a pasar con Wonder Woman y demás puesto que ya sabéis que va a haber una nueva Wonder Woman a ver qué tal pinta y si la dan continuidad aunque ya habéis leído que sí que va a tener continuidad la nueva Wonder Woman pero a ver qué pinta y cómo cómo acaba todo y luego aquí tenemos algunas viñetas ya y algunas portadas supongo de de los cómics y pinta muy chulo pinta muy bonito aquí tenemos algunas más y la verdad es que como veis pintan espectacular por ejemplo esta me ha gustado muchísimo pero muchísimo no sé si la veis muy bien si queréis verlo o alguna más de cerca me lo pedís y os paso una foto de lo que me pidáis si queráis ver pero la verdad es que en apartado artístico de cualquier número me está flipando por ejemplo esta de Wonder Woman es preciosa mira no sé la verdad es que artísticamente me gusta mucho lo que he visto aquí que a lo mejor aquí han puesto lo bueno y luego nos encontramos que es todo más normalito que no me extrañaría pero bueno nunca se sabe y espero que sea como lo pintan aquí y aquí un poco tenemos a la legión de superhéroes también nos cuentan qué va a pasar y demás y aquí un poco de todas las portadas que van a tener los números como veis si habéis leído va a haber muchas series como os he dicho va a haber dos series de Batman dos series de Wonder Woman luego Teen Titans Superman Aquaman Shazam vamos todos hasta The Metropolis Supergirl Superwoman no sé hay muchas y espero que pinten bien acabaré leyendo todas tarde o temprano pero ya os he comentado por cual voy a empezar yo y poco más aquí el checklist para que no perdáis detalles os lo enseño más de cerca si queréis de todo lo que va a haber y aquí un jueguecillo si queréis hacerle pues si os aburrís os dejo aquí el el jueguecillo y nada esto ha sido todo y bueno espero que os haya gustado si queréis cualquier cosa que hable más me lo podéis decir por comentarios o por Instagram o Twitter que os lo dejo abajo siempre y yo encantado os lo paso alguna foto o lo que queráis o si queréis un vídeo más en profundidad le hacemos como he dicho este ha sido un vídeo un poco improvisado para enseñaroslo más de cerca pues si tenéis alguna duda o algún diseño que os llame o así así lo podéis ver o poner pausa y leer como he dicho y poco más si os ha gustado el vídeo dadle like suscribiros si no estáis suscritos y sed felices no estáis suscríbete no estáis suscríbete no estáis suscríbete no estáis suscríbete Gracias por ver el video